de bancos, Rafael Camilo, quien propuso crear una nueva ley de incentivo dirigida a negocios mayores exportadores. Dijo que debe retomarse en cuenta aquellos negocios que tienen grandes mercados y se mantienen en crecimiento, ya que esto le da una mayor capacidad de exportación. Si con una política exportadora basada en esos sectores estratégicos, con incentivos temporales, incentivos condicionados a metas específicas de aumento de exportación, aumento de empleo, de producción, etc. Camilo expresó que entre los beneficios que tendrá esta nueva ley están el fortalecimiento del sector exportador, generación de empleo formal, también incentivos focalizados en sectores estratégicos. También resaltó que las empresas beneficiadas podrían ser las zonas francas, industrias locales que pertenezcan a un sector estratégico.